Mismo melodía, la misma historia, con el final de todos los días Quererte yo quería, pero no se podía Pienso como te perdí Y yo con él, no me hace feliz No sé qué hacer estando aquí Tú sin mí, yo sin ti Lo salí cuando te perdí No sé ni cuándo te perdí Buscándote, solo mi malditas Estar de mamá, yeah Para saber si me quisiste, solamente fui un juego para ti Para entender que no está bien esperarte, así que me iré de aquí Es difícil no pensarte cuando todo me recuerda a lo que viví A lo que viví contigo, solo contigo Contigo, solo contigo Wow A lo que viví contigo, solo contigo A lo que viví contigo, solo contigo